...sensación en el cerebro loca, no sé si comer un puré de papa o una sopa, bueno no sé, cualquiera de los dos los mato, la sopa es más sanita, el puré tiene carbohidratos, estoy haciendo dieta, me cae en el esófago, creo que es la misma mierda porque me operé el estómago, bueno de repente esto tiene más carolía, pero esto sabe chimbo, esto más me gustaría, bueno, pensándolo bien, si voy a la esquina, podría acompañarlo comprando una proteína, porque el puré de papa siendo solo carbohidratos, si lo como todos los días me engordo y después me mato, así que ya lo saben, aquí en Venezuela, clases de comida balanceada con el pela, porque antes de ser bueno en la improvisación, también hay que ser sano y tener buena alimentación.